A partir de hoy y hasta el 24 de mayo se realizará la segunda campaña nacional de detección abierta, gratuita y voluntaria de asma organizada por la Asociación Argentina de Pacientes con Asma. Para charlar sobre esto, sobre esta campaña, sobre el asma y lo que representa, la dificultad que representa, estamos en comunicación telefónica con Anaí Yañez, ella es directora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias. Anaí, acá Diego te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias, Diego. ¿Qué tal, Anaí? Gracias a vos por tu tiempo, por este ratito. Bueno, queríamos conocer un poco, primero, de qué se trata esta campaña que se lleva adelante, que es a partir de hoy, ¿no? Y hasta el 24. Así es. Bueno, esta es la segunda campaña nacional voluntaria y gratuita de detección de asma. Nosotros, el año pasado, desde la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que fue la iniciativa de ellos, comenzamos a hacer esta campaña con la colaboración de GCK y de las sociedades científicas y las ONG de enfermedades respiratorias, para valorar, en realidad, para promover la detección de asma. Bueno, el año pasado, sorpresivamente, de los pacientes que ocurrieron a consulta, el 77,6% de los pacientes no tenían diagnóstico de asma. O sea que, por eso, decidimos hacer la segunda campaña de asma, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que también es promover esta campaña de detección de asma, porque hay pacientes que presentan síntomas de asma, y esto lo vimos en la campaña, en los resultados de la campaña del año pasado, el 50% de los pacientes tenía síntomas desde hace 5 años y no sabía que tenía asma. Entonces, bueno, este es el objetivo de la campaña. Me quedé pensando, Anaí, en el número, es altísimo, el 77%. Altísimo, altísimo. Tuvimos más de 400 consultas. Esto se lleva a cabo gracias a la donación de turnos de todos los médicos del país, especialistas que tratan asma. Y, bueno, nuestra idea es tratar, este año también donaron los turnos, y que esos turnos se completen y que la gente pueda pedir un turno. Por eso, desde hoy hasta el fin, pueden entrar a la plataforma www.pturno.com.ar. Esta es una campaña que es tanto para adultos como para niños, y la ventaja que tiene es que hay algunos turnos que son virtuales, es decir, que cualquier paciente en el lugar que esté y escuche esto, puede hacer una visita virtual para conocer la opinión del especialista si los síntomas que padece son compatibles con un asma, y poder ir a su médico cabecera, o sea, al pediatra, al clínico, bueno, a quien lo atiende por estos síntomas para que vuelvan a chequearlo, confirmar el diagnóstico. Recién decías el 77% de las personas que fueron diagnosticadas con asma y no lo sabían. ¿Cuáles eran los diagnósticos? Está bien que cada caso por ahí es particular, pero a nivel general, ¿qué era lo que les habían dicho? ¿O qué pensaban que tenían? No, no, muchas no habían consultado nunca al médico. El 50% no había consultado nunca, y el otro 50% tenía síntomas pero no había ido al médico. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí está la idea de la asociación de pacientes con asma, es promover que el paciente, si tiene estos síntomas, bueno, piense que puede tener asma y que no los puede dejar 5 años seguidos teniendo estos síntomas. Porque lo que pasa es que los pacientes por ahí van a una guardia y bueno, y lo medican y mejoran, y bueno, y entonces no llegan a un diagnóstico preciso. ¿Qué síntomas son los a los que hay que prestar atención? Bueno, los síntomas que se repiten, ¿no? Durante varios, en este caso pacientes, no hay que llegar a tener 5 años, pero si tuvieron este año y el año pasado y este año, bueno, hay que consultar con la tos, episodica, la sensación de falta de aire, la opresión de pecho, el chillido de pecho, el paciente que no puede respirar, que hace una actividad física y le empieza a silbar el pecho. Muchas veces, obviamente, está relacionado con desencadenantes externos, qué sé yo, el frío, el ejercicio, la polinización en los alérgicos, también hay que pensar que el 70% de las asmas son de origen alérgico. Entonces, bueno, hay desencadenantes y entonces por ahí la gente, ah, no, porque hacía mucho frío, entonces se me cerró el pecho y ahí quedó. Bueno, lo que necesitamos es que estos pacientes puedan realmente valorar sus síntomas y ver si un especialista le puede decir, mire, no, esto es compatible con un asma. Estamos charlando con Anaí Yanni, es directora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias, además especialista en alergia e inmunología clínica. Anaí, ¿esto se puede dar en cualquier momento de la vida? ¿A cualquier persona en cualquier momento se le puede disparar esto del asma? Sí, sí, sí. En cualquier momento de la vida, muchas veces hay un porcentaje que aparece en la primera infancia y después remiten los síntomas, es decir, cuando se desarrolla dejan de tener síntomas los pacientes, pero después pueden volver a tener síntomas en la edad adulta joven, pero también pueden aparecer de primera vez en la edad adulta joven o en la edad adulta mayor de 65 años también hay pacientes que debutan con estos síntomas. ¿Y eso es lo mismo? Digo, ¿para cualquier momento de la vida son los mismos síntomas? Los mismos, los mismos, los mismos. Bueno, después de la pandemia, muchos pacientes que no habían tenido síntomas y quizá habían tenido síntomas cuando eran pequeños, o sea, en la primera infancia, ahora volvieron a tener síntomas. Ahí, vos nombrabas la pandemia, digo, la pandemia fue medio un quiebre para muchísimas enfermedades y muchas cosas que desde ahí se dispararon, ¿no? Y de ahí empezaron a aparecer. Digo, ¿el asma es una de ellas? El asma es una de ellas. Y hay enfermedades alérgicas en general y el asma en particular. ¿Ustedes tienen ahí números o porcentajes de personas que tienen asma en Argentina o cómo se maneja eso? No sé si hay algún registro. En realidad, nosotros no hay datos nuevos, nuevos, nuevos no hay. Sí, sí tenemos algunos datos bastante, bueno, yo digo sesgados, pero en la Argentina hay una prevalencia en el adulto, ¿sí? De 9,5% de la población, más o menos más de 20.000 internaciones en el año y 344 muertes. El 40% de esta prevalencia son pacientes de menores de 70 años y el 65% son mujeres. Estos son datos de un estudio de prevalencia en adultos que se ha hecho en el 2018, en la Argentina, en el 2019. Es decir, estamos con datos altos, ¿sí? Bueno, en el mundo el asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes no transmisibles, es decir, no comunicables. Las que se comunican son las que son a virus, a bacterias, o sea, las neumonías, del COVID, etc. Pero no las enfermedades crónicas. Y tiene una prevalencia, depende de los pacientes, también alta. Ana, ¿y las personas que tienen asma pueden, obviamente bajo tratamiento y controlados, llevar una vida normal? ¿Tienen algún impedimento? Sí, justamente la idea es que todas estas campañas sumen para que el asma, que a pesar de ser una enfermedad inflamatoria crónica, se controle. El asma se controla, los pacientes pueden tener vida acorde a su edad, sin ningún síntoma. Los niños pueden hacer gimnasia, los niños pueden jugar al fútbol, los adultos también. Es decir, teniendo asma pueden hacer cualquier actividad, cualquier actividad. Bien, bien, porque viste que está como ese mito, o al menos yo recuerdo cuando yo era chiquito, que si algún compañero de colegio o algo tenía asma, me digo como que, bueno, él no puede hacer educación física, no puede hacer actividades y demás a raíz de esto. Bueno, eso realmente es un mito, como vos dijiste, eso realmente es un mito. Pero ahí hay dos escenarios que ya que lo nombraste, creo que lo podemos definir. Uno es que los educadores, a veces por desconocimiento o por falta de información, cuando la mamá le comenta que tienes asma, dígale, bueno, vamos a tratar de que no haga tanto asfixia. Bueno, en realidad no es eso, por eso es un mito. Y el segundo escenario es que los papás vienen al consultorio y dicen, ay, doctora, ya que tiene asma, pero yo no quiero que haga gimnasia. Claro. Entonces, no, el paciente tiene que hacer diagnóstico, tratamiento, tiene que controlar su asma y tiene que hacer actividad física o la actividad que, de acuerdo a su edad, necesite para tener una calidad de vida normal. ¿Sí? Y nosotros hacemos hincapié en esto, porque el paciente con asma tiene que, bueno, puede, hay, hay deportistas de élite que tienen asma. Sí, sí, por supuesto, claro, claro. Exactamente, bueno, y estos, ellos son el mejor ejemplo, digamos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esto. Sí, sí, me parece que, no sé qué opina, doctora, pero digo, en los últimos años hubo como, no solo con el asma, sino con muchas cosas, que se fue como perdiendo ese miedo, se fueron derribando esos mitos que tal vez había con respecto a enfermedades o a situaciones que tenían que ver y que estaba involucrada la salud, que se hablaba hace 20, 30, 40 años atrás y que ahora, digo, se trata de manera diferente o se piensa de manera diferente. Sin lugar a dudas, eso ha ocurrido con el asma, eso ha ocurrido con el asma y con las enfermedades alérgicas y con muchas otras enfermedades crónicas, como vos decís. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que hacer, es decir, hay pacientes que, o sea, estamos hablando de... Sí, sí, de la general, digo, por supuesto que después en particular puede haber algún caso, claro. Sí, pero hay datos particulares, por ejemplo, hay personas adultas mayores, mayores de 65 o de 70 años, que no tienen, que no corren ni una maratón ni nada, pero no pueden ir a... Yo tenía una paciente que tenía un asma grave que no podía ir a jugar a las cartas con sus amigas, porque como se reían, ella se agitaba. Claro. Y tenía síntomas. Entonces, bueno, a eso es lo que apuntamos, a mejorar la calidad de vida, a que el paciente tenga una vida normal, a que haga un diagnóstico precoz, y a que se controle su asma. Anaí, antes de despedirte, obviamente agradeciéndote por este ratito con nosotros, repetimos la forma para aquellos que están escuchando y quieran ser parte de esta campaña, quieran controlarse y demás, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, durante esta semana, hoy 20 hasta el 24, pueden ingresar a la web www.pedirturno.com.ar, pedirturno, todo junto, .com.ar, le van a hacer como un cuestionario, un triage, bueno, qué edad tiene, qué sé yo, y le van a dar de acuerdo a donde esté, si está en San Luis, si está en Tucumán, le van a contar los turnos disponibles. Perfecto, Anaí, le agradecemos muchísimo. La semana que viene, perdón, me faltó un poquitito de información, la semana que viene van a poder ir a sus turnos, que durante esta semana se les adjudicaron. Perfecto, excelente, www.pedirturno.com.ar, ahí ya completan ese cuestionario, bueno, y ya le habilitan el turno. Muchísimas gracias, Anaí, por este ratito, ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Un fuerte abrazo, chau, chau. Charlábamos con la doctora Anaí Yanni, es directora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias Especialista en Alergia e Inmunología Clínica.